Y en aquel adiós de la despedida que gritó Quiero vivir y nadie la escuchó y simplemente se perdió Una vida inocente, no tuvo culpa de nada Su vida fue borrada, atacada por la espalda Y es la destino, solo soy una cargajada de burla Fue una muerte, y no una excusa Aborto clandestino, igual la basura Y ahora, los sueños de aquel chiquillo viajarán En esta burbuja sin esperanza Porque perdóname, no basta, sin esperanza Porque perdóname, perdóname, no basta Ansío ver la luz, ansío ver el día Ansío darte alegría con mi vida Ansío conocerte, yo confieso desde mi muerte Que te emociona, a mí me duele Ansío ver la luz, ansío ver el día Ansío darte alegría con mi vida Dime que me amas, yo te voy a amar, por favor No me amas, no me amas La felicidad, aquella libertad Sin realidad, la esperanza quedó atrás El que quiera conocerte, el presente Simplemente, será su muerte El que quisiera nacer, conocer el amanecer Conocer la paz, no hay nada más Más que tristes lágrimas Te ha presionado, lo siento Pero no pude hacer nada En ese momento, perdón Me dio cuenta de todo el dolor No conocer el amor Tu única protección Te ha presionado No estarás a tu lado de tu madre Tu misma sangre Este es el grito que lanzo En contra del aborto Mandando un bebé Que ve como un estorbo El contacto con la muerte Después, muy pronto Solo sabrán que este fue Aquel bebé está perdiendo la fe Todo quedará en un triste final Adiós, ya no habrá marcha atrás Te acaban de condenar en este poco tiempo Lo siento, un silencio que pasa Son tus padres que no rechazan nuestra vida Ni la sociedad Este bebé gritando, ten piedad Este bebé gritando, ten piedad Ten piedad Calma, está escribiendo bien Está escribiendo bien el morrito Tiene 14, creo